Super Mamás te trae la quinta caminata de princesas y superhéroes. Ven en familia con tu disfraz favorito, trae tu mascota y participa de la caminata más divertida de Panamá. Este domingo 26 de marzo en el Parque Omar desde las 7 a.m. Premiaremos los mejores disfraces a beneficio del Hogar Malambo. Boletos de venta en Panatickets. Patrocinan. ¡Gracias!